Para mí es un honor tener el invitado, la persona que nos va a impartir un tema también muy interesante, muy ad hoc, muy enfocado a su trayectoria. Me gustaría hablarte un poquito de la trayectoria del invitado del día de hoy. Ella es licenciada en educación, es licenciada en homeopatía, también tiene una especialidad en trastornos del aprendizaje infantil y tiene, como si no fuera poco adicional a esto, tiene una maestría en bioenergía y desarrollo humano integral. Bien, ella también forma parte del equipo de capacitadores y coach de Bio4 y es parte del equipo de médicos y terapeutas en Pure Life. Ella, estamos hablando de la doctora Virginia García García. Vicky, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gustazo estar en esta mañana tan fría. Muy bien, sí. Ahí nos quedó una lluvia muy fuerte por acá en Guadalajara. Y bueno, doctora Vicky, a mí me gustaría comenzar con este tema, un tema muy importante, que es la nutrición cerebral infantil. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto, Vicky? Sí, bueno, muy ad hoc. Ahora que regresaron los niños a la escuela, precisamente el día de ayer, miles de pequeños ingresaron a las aulas escolares y nos pareció importante hablar de este tema, nutrición cerebral infantil. Cabe mencionar que la nutrición no solamente es corporal o no solamente es qué vamos a comer o qué le vamos a dar a nuestros hijos. La nutrición cerebral inicia desde el periodo de gestación. Es importante mencionar que dentro de la primera cuarta semana del embarazo, más o menos, se hace un cierre del tubo neural en el bebecito, donde es ahí donde empieza la organización de los neurotransmisores dentro del periodo de gestación. Entonces, fíjense hasta dónde nos vamos a ir. La nutrición cerebral infantil, podemos empezar a trabajar desde que mamá está embarazada, desde que ella está trabajando en su vientre, podemos ya dar nutrientes para que las condiciones cerebrales de nuestros pequeños sean las óptimas. Hoy en día, cada vez es más apresurado el tiempo en que aventamos a nuestros niños a un mundo escolar. Cada vez es más corto el tiempo en el que el pequeño permanece en casa, bajo los cuidados de sus papás. Y es entonces que vemos cada vez más marcadas ciertas deficiencias. ¿A qué voy con todo esto? Los pequeños, a corta edad, ya tienen que ir a la guardería, si no es que desde meses. A corta edad ya los lanzamos al preescolar, a la primaria, qué sé yo. Ya ahora el sistema educativo nos vuelve obligatorio, todo el programa desde preescolar. Pero por la necesidad de trabajo que tenemos los papás, los pequeños cada vez se separan a más corta edad de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pequeño se ve sometido a un grado de estrés desde muy temprano. El niño empieza a ver ese desprendimiento o ese sentimiento de abandono que siente al momento de que mamá lo deja en la guardería. Y entonces empiezan a suceder una serie de situaciones. Yo les hablaba al principio que es en el vientre donde se inicia, pero también dentro del primer año, ya de un pequeño, es cuando empieza a formular estos elementos dentro de su cerebro. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de que nos desprendemos a muy cortada de ellos? Entonces, al hablar de nutrición cerebral, no solamente es qué nutriente les voy a dar, sino la nutrición cerebral abarca nutriente, entorno y genética. Estos tres elementos forman parte fundamental de la construcción cerebral que pueda tener mi niño. Entonces, al sentirse en este periodo de desapego o de abandono, empieza él a entrar en una crisis. Empieza a ver un grado de estrés donde el pequeñito empieza a contracturar su cuerpo, perdón, y a someterse a cierto grado de adrenalina o de depresión inclusive por esta separación. Y entonces, estos factores favorecen a que el niño no tenga un riego sanguíneo adecuado y podamos tener deficiencias en su oxigenación cerebral, inclusive en su oxigenación de manera general. ¿Por qué hablo yo de contracciones? Bueno, cuando todos hemos sabido dentro o al menos dentro de la biofísica como nosotros lo manejamos, tenemos que ver al pequeño de una forma integral. No porque ellos no hablen o porque ellos no expresen, no significa que dentro de su cuerpo no estén sometidos a cierto grado de cambios. Al hablar de contracciones, el pequeño empieza a tener cierta obstrucción en sus músculos, muy en específico en el intestino. Es más, chéquenlo ahora que regresaron los pequeños a clase, cómo sí están emocionados por el regreso, pero esa emoción se impacta de manera directa en lo que es el aparato digestivo. Empiezan a tener ese vacío más fuerte en el estómago, inclusive niños empiezan a presentar características como la gastritis, la colitis, por el nervio de que ya van a ir de nuevo a la escuela y va a haber ese periodo de separación con su familia. Ellos empiezan a tener cierto grado de estrés y entonces su cuerpo empieza a acidificarse. Esto va a ir imposibilitando el grado de oxigenación por la contractura, el estrés que él ejerce ante esta situación. Bueno, entonces, no solo hay que preocuparnos de que mi pequeño esté nutrido. Nutrido, muchas veces los papás nos decimos, bueno, le doy su fruta, le doy su verdura. No, si no, también tenemos que preocupar con nutrir el entorno del pequeño, tener esa contención para con ellos, para que no solamente, déjenme decirles, aún les demos el mejor de los multivitamínicos, si no hay un entorno completo, si no hay las condiciones adecuadas, entonces el niño va a empezar a tener deficiencias y va a empezar a haber una serie de problemas. Todas estas cuestiones que nos has venido mencionando, Vicky, que, bueno, van a ir a hacer una alteración metabólica sistémica en el cuerpo de los pequeños, por ahí en casa, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es la alternativa que ofrece Bio4 y por qué para corregir todas estas alteraciones que nos acabas de mencionar? Ok. Cabe mencionar, dentro de estas alteraciones, se ve involucrado el sistema inmunológico. Entonces, cuando yo me someto a esta serie de alteraciones, mi sistema inmunológico, yo como pequeñito, empieza a decaer. Y entonces vemos muy constantemente en ellos que empieza a haber una serie de ciclos de padecimientos. Por ejemplo, la famosa rinitis, la gastritis, híjole, qué casualidad que todas terminan en itis y que hay fuertes inflamaciones en los pequeños. Se fijan cómo vamos reanudando o enfilando esta serie de trastornos que en ellos se presentan porque su sistema inmunológico baja al encontrarse en periodos de estrés, en periodos de depresión inclusive, en periodos de tristeza, en periodos de separación o en periodos de exigencia. Cuando el niño se ve sobreexigido ante ciertas situaciones académicas, aunque no lo crean, si hablamos de preescolar, son exigencias académicas para ellos. Son retos que día con día ellos deben presentar. El hecho de que ellos se... Uno cree que uno los lleva a la escuela y ellos van a jugar y a disfrutar. Pero en realidad, ellos cada día que están en un entorno escolar es la jungla. Ellos tienen que ver de qué manera ellos se posicionan para poder sobrevivir ante esa jungla y no ser atacados o poder destacar o poder al menos darse su lugar y tener ese sentido de pertenencia al grupo escolar o al grupo social en el que lo estamos presentando nosotros como papás. Entonces, cuando empieza a haber estas alteraciones, su sistema inmunológico baja y ellos empiezan, dicen las mamás, es que cada mes se me enferma, cada mes trae la gripa, cada mes o se levanta y en la mañana el frío y dense cuenta, pues los soltamos ahora de unas vacaciones larguísimas que tuvieron de dos meses y otra vez retomarlos a un ritmo de vida. Eso en automático, la siguiente semana vamos a empezar a ver niños con estos moquitos, con afecciones en vías respiratorias, con problemas gástricos, porque esta semana es la semana de adaptación para ellos ante la situación que venían viviendo de relajación en casa, en sus vacaciones, ahora con un ritmo y una rutina y un rendimiento y una sobreexigencia. Entonces, vemos cómo se ve involucrado también, hablábamos en el anterior bloque, los neurotransmisores, que neurotransmisores quiere decir transmisión de neurona a neurona, la información que una neurona le da a la otra y para eso, bueno, ya hablamos de cosas malas y ya hablamos de situaciones, ahora dime cómo lo puedo solucionar. En Bio 4, tenemos dos productazos, la verdad, que nos pueden ayudar con este tema, con nuestros pequeños y ya lo mencionábamos también, no con los tan pequeños, al principio, el doctor Pedro mencionó que también para las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, inclusive toda la familia, pero hacemos hincapié en estos dos mercados porque son más vulnerables ante esta situación. Pero focalizados ahora en el área infantil, estos dos productos voy a iniciar hablando sobre Super Bio. Super Bio, la formulación que tiene esta cajita, esta formulación en comparativa con otra quizás en el mercado. Ella trabaja, Super Bio trabaja con ácido fólico. Este elemento, si lo recuerdan mamás, papás, es un elemento que se nos da a las mamás en el periodo de embarazo, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, por una razón, no de embalde, está en la formulación. El ácido fólico forma parte fundamental del fortalecimiento neuronal la nutrición cerebral de mi bebé en el vientre. Por eso se le da a la mamá, para que en este periodo no pueda faltar este nutriente y podamos fortalecer lo que es el cerebro o todas las condiciones neuronales. Lo tenemos en Super Bio. Bueno, me lo dieron en el vientre y por qué me lo dan ahora si ya lo tuve el nutriente. El nutriente es necesario por siempre. El ácido fólico me va a ayudar a hacer una nutrición cerebral y es necesario estárselo otorgando a nuestros pequeños. Dentro de Super Bio tenemos toda la gama del complejo B prácticamente. Los complejos B nos van a ayudar mucho con el tema de las contracturas musculares. Esto que les mencionaba al principio, el pequeño se somete a cierto grado de estrés, el complejo B me va a ayudar a que esas contracciones que ellos ejecutan de manera involuntaria puedan ellos estar en estados más relajados. Al momento que el niño está más relajado va a permitir la oxigenación directa o más sana o más correcta a su cerebro. Entonces, acuérdense que músculos no solamente son los que vemos afuera, sino también los órganos internos están compuestos de músculos. Y el complejo B me va a ayudar a esa relajación muscular que va a permitir por lo tanto este riego sanguíneo adecuado y a la vez pues no va a haber niños cabeceando en las aulas. Por ahí subieron una imagen muy bonita en la página de Facebook de Bio 4 que dicen si en la lista de útiles de seguro nos pidieron un Super Bio. La verdad suena suena simpático pero es este muy digno de retomar que no podemos estar con los niños lejos de suplementarlos o lejos de complementar esta nutrición cerebral y más ahora que regresan a sus exigencias cotidianas. Hay otro elemento que me parece padricísimo que tiene Super Bio que es el ácido glutámico. El ácido glutámico estaba leyendo una investigación de un japonés, un médico japonés que menciona que estas neuronas del cerebro tienen una fuerte actividad electroconvulsiva que es esto que este elemento el ácido glutámico va a permitir ese choque eléctrico o esa conexión eléctrica entre mis neuronas. Este elemento el ácido glutámico el niño lo genera pero cuando hay una deficiencia en mi oxigenación en mi riego sanguíneo en mis neurotransmisores como son la dopamina la serotonina entonces empieza a haber una deficiencia en este elemento en su cuerpo y necesitamos brindárselo de manera externa. Entonces que padrísimo es que yo como mamá me sienta segura que al otorgarle una tabletita de Super Bio yo esté tranquila de que mi hijo está teniendo los elementos necesarios como es el ácido glutámico para que él pueda tener esa conexión eléctrica en sus neuronas en sus neurotransmisores que miren que de este elemento se pueden detonar muchos temas este educativos y neuronales como el déficit de atención la hiperactividad donde se ven involucradas estas alteraciones neuronales. Entonces este elemento es menciono solo los básicos ya que la formulación está todavía más enriquecida con más vitaminas pero lo que es el ácido fólico el ácido glutámico y la gama de complejo B forman parte fundamental de los elementos de la formulación de Super Bio y que con esta formulación yo estoy confiada en darle una recomendación a mi paciente de que él pueda estar obteniendo las cantidades necesarias que su cerebro necesita para una oxigenación constante. Otro elemento que es importante bueno de Super Bio menciono solo lo básico pero hay otro elemento o otro producto que es no puede faltar en la alacena la verdad en casa que es céutica céutica se presenta como ya muchos sabemos en varios sabores ya es ya ahora sí que de su elección pero la formulación que presenta céutica es tan interesante y tan fuerte ya que se conjuntan los tres reinos dentro de la formulación tenemos proteína de soya proteína vegetal proteína animal y también tenemos el reino fungi dentro de la formulación ya que el ganoderma está presente dentro de céutica céutica viene aún más completa también nos otorga toda la gama del complejo B y acuérdense que el complejo B nos va a ayudar con el tema de la relajación cuando hay problemas intestinales es importante mantener esa relajación en los músculos llamados intestinos para un mejor movimiento peristáltico pero no solamente eso sino aparte está enriquecida con calcio y con magnesio que nos va a ayudar parte de la nutrición y el crecimiento de mis pequeños algo muy interesante de céutica es que dentro de la formulación ya que está constituida por los tres reinos me sirve a mí como que estoy cubriendo toda la la exigencia nutricional que mi niño pueda tener en esta etapa es común que en la mañana salgamos corriendo y que los niños se vayan sin desayunar y que vayan los pequeños sin nada en su estomaguito que aparte de eso eso me va a ayudar o me va a favorecer a la acidez en su estómago entonces esta formulación o este elemento puede ser buen aliado para los papás ya que con una medidita que viene dentro de la bolsa puedo yo suministrar puedo yo este darle a mis pequeños antes de irse a la escuela inclusive en el carro en el camino una medida deséutica y yo voy a estar tranquila porque sé la formulación que tiene voy a poder cubrir un requerimiento nutricional voy a darle los elementos para que sus neurotransmisores voy a dar su nutrición cerebral esté al 100 al momento de que él se presente ante la exigencia dentro de su vida escolar excelente muy bien pues ahí tenemos toda la alternativa que nos ofrece bio4 precisamente para mejorar una nutrición cerebral infantil y en toda la familia doctora un mensaje con lo que le gustaría terminar y transmitir a toda la persona que nos está viendo a través de toda la república si si quisiera despedirme enfatizando o hacer hincapié en estos puntos acuérdense la nutrición cerebral no solamente se basa en un nutriente la nutrición cerebral yo le voy a ayudar a mi niño si con el nutriente que le voy a acercar o que le voy a otorgar pero también favoreciendo con un entorno favorable y este condiciones de su vida cotidiana que el niño necesita recuerden que no solamente el niño es es darle sino también que él sienta que las condiciones y el ambiente familiar son los adecuados muy bien son los adecuados de la con un entorno Gracias por ver el video